¿Sabes por qué embalar de mudanza y embalar de entusiasmarse se escriben igual? Porque cuando pensás en mudarte... Te embalás. Como te embalaste con ese pH luminoso que sí era apto profesional. O el embale que te pegaste con ese alto departamento de bajas expensas. Por eso Zona Prop es mucho más que el portal número uno para encontrar tu hogar. Es el lugar donde podés soñar e imaginarte ahí muchísimo antes de haberte mudado. Zona Prop. Encontra tu hogar. ¡Gracias!